Ante los hechos registrados en la parada zona rural de Villa del Rosario, el mandatario local rechazó la situación que se vive en esta zona de frontera que pone en riesgo a los transeúntes y al comercio legal. José, y es que parece que esta situación no mejora. Cada día son mal los informales y la inseguridad que se registra en esta localidad. ¿Qué dice el mandatario Danilo Coronel? Adelante. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Después, en una reunión con autoridades de policía y militares que se llevó a cabo en Cúcuta, el alcalde de Villa del Rosario mostró su preocupación y pidió a más hombres que refuercen la seguridad en el corregimiento de la parada. Ante los constantes hechos de desorden e inseguridad que se presentan en la parada, el mandatario local solicitó mayor presencia de autoridad en la zona. 40 mil personas, 200 policías, pues nos ven. Y todos los días es esa situación, entonces tenemos que nos acompañen con más efectivo de la policía para que la gente pueda ver que aquí hay tranquilidad, que hay seguridad y que hay control y que no pueden venir a hacer lo que ellos quieran. Al parecer, se estaría planeando por parte de ciudadanos venezolanos saquear el comercio legal de esta localidad. Hay versiones donde están intentando, quieren intentar en estos próximos días, tratar de saquear el comercio de la parada, entonces por eso la verdad que le pedimos al coronel y al general, más que todo, porque es que en Bogotá todo pasa normal, aquí no pasa nada y la verdad la situación es diferente. Según el mandatario, se aumentarán los operativos para recuperar el espacio público, al igual que insistió al gobierno nacional a generar más apoyo para controlar la situación. Muy bien, recordemos que en varias oportunidades, la administración de Villa del Rosario ha querido recuperar el espacio público en la parada, sin embargo, ha sido imposible por la desbordante presencia de ciudadanos venezolanos que llegan al rebusque en Colombia. Esta es toda la información desde la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, con la cámara de Mario Corredor, Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes.